Y entonces, después de los años 90, a pesar de que yo traté de mantenerme bastante escondido, pues me pasaba eso, yo llegaba a un lugar y la gente decía, llegó Senel Paz. Y para mí eso era un poco terrible, ¿no? Y me descolocó un poco como escritor, porque sentí como había una expectativa por lo próximo que yo escribía, por la próxima película que hacía. Y eso, en vez de estimularme, me extravió un poco, perdí un poco la relación natural con escribir, porque yo nunca escribí para tener éxito, sino por una necesidad de expresión. Y en realidad no es hasta final de los 90 que vuelvo a... Sí escribí entonces películas en España y se intervinen algunas cubanas, pero no retomé mi trabajo literario ya hasta el 2000. Me demoré mucho tiempo en volver a publicar y publiqué una novela que se titula En el cielo con diamantes. Y bueno, ya he retomado de nuevo el trabajo. En ese periodo me dediqué bastante al trabajo de profesor de dramaturgia cinematográfica y a la promoción del cine en Cuba en general y en particular de los jóvenes, ¿no? Y, sí, el éxito de la película pues también me hizo conocido internacionalmente y, bueno, pues tuve muchas invitaciones a dar clases, a dar charlas, que ha sido una experiencia muy enriquecedora de tener contactos con autores y cineastas de otros países. Es algo que me ha enriquecido mucho. Yo siempre pienso que las personas en un aula, el único que aprende es el profesor. Y además dar clases te lleva a tener una reflexión sobre los procesos de escritura, sobre muchas cosas que normalmente no tendrías. Y observas no solo tus procesos de escritura, sino los de otras personas, ¿no? Así que me ha sido muy útil en términos de conocimiento. Ya actualmente me siento más... me he acomodado a esa situación de ser un actor un poco conocido y trato igual de hacer... dedicarme a mi trabajo y solo cuando vengo a Porto Alegre vengo a un programa de televisión. Porque aquí sé que por lo menos los cubanos no me van a ver. ¿Me dices una cosa? ¿Vocé nunca quis salir de Cuba para vivir fuera de Cuba? ¿Y es importante para usted estar en Cuba para poder escribir? Para poder escribir, no. Ya yo he tenido la experiencia de escribir fuera de Cuba. Claro, estás fuera de Cuba, pero tu memoria está en Cuba. Antes era más difícil, porque es difícil para un escritor escribir sin sus libros, sin tu biblioteca o la biblioteca nacional, la biblioteca de una institución. Pero como hoy por internet todos somos como caracoles, es decir, que llevas la biblioteca encima, pero en el bolsillo, no tienes problema de pronto de consultar un dato histórico o algo así. Yo escribo sobre Cuba y sobre los cubanos y para mí es importante vivir en Cuba. Mi literatura tiene mucho de oralidad y en eso yo he tenido una experiencia que es interesante. Es decir, yo nací en el campo, en las montañas, y escuché el habla de los campesinos como hasta los 10 años. Me mudé a un pueblo de 30 mil, 40 mil habitantes y escuché mucho, es decir, yo siempre escucho, no hablo. Estoy callado y lo único que hago es escuchar. Y escuché el habla de la gente de los pueblos, y luego me voy a La Habana y escucho el lenguaje habanero, que es como otro idioma. Y luego en mi época estudiamos en La Habana jóvenes de todo el país. Entonces era como una torre de Babel. Así que he tenido una experiencia auditiva de la lengua cubana y en particular de la lengua popular, que yo creo que me ha enriquecido mucho en mi trabajo. Pero, es decir, nunca me he planteado vivir fuera de Cuba de una manera permanente. A veces digo, sería muy bueno cuando en Cuba hay calor irme para España, y cuando España llegue el calor volver para Cuba y estar libre del calor. Pero yo tengo una, es decir, necesito mi familia, necesito mi ventana, mi ambiente. Pero yo creo que no es malo para un escritor escribir en el mundo. Hay muchos escritores cubanos que están como cansados de Cuba. Y yo creo que es un fenómeno literario universal. Y ya no quieren escribir de Cuba, sino del mundo o de cualquier sitio. Es decir, que no, aunque no es mi caso, yo creo que un escritor no está obligado a escribir de su país. Puedes escribir de cualquier otra realidad e incluso reflexionar sobre tu país a través de otras aventuras. Y el mismo hecho de que hoy en día la gente viaja más, tiene más experiencia, la experiencia de los seres humanos es más internacional y entran la manera de ver la vida a otras personas, se convierten en experiencias de cubanos, brasileños. Ya la frontera nacional no es tan importante. Pero en ese sentido, pues yo soy quizás, es decir, soy un escritor a la antigua. Es decir, yo sí necesito los cubanos. He escrito personajes españoles. Hice una adaptación de una novela española que es Malena, es un nombre de tango. Y por lo tanto manejé personajes españoles e incluso uno búlgaro. Por cierto, que el personaje búlgaro hay una cosa medio graciosa. La primera vez que yo hice una película y sabiendo que el guionista, que el roterista no tiene mucho peso luego en la película, yo quise ponerle un sello mío particular y puse una imagen de Chaplin. Pero resulta que cuando la película salió había que pagar un derecho enorme por utilizar un trozo de una película que no tuvimos necesidad porque Gerardín Chaplin tuvo la amabilidad de buscar que la familia no se diera los derechos con la advertencia de que no lo volviéramos a hacer. Entonces en mi segunda película no podía repetir a Chaplin. Y había una cantante cubana maravillosa que se llama Elena Burke que había salido en mi primera película y yo la quería poner en la segunda. Pero el director no quería. Y entonces yo me di cuenta que lo que estaba presente en la primera película y en la segunda era el nombre de mi pueblo, que se llama Cava Iguán. Es una palabra que suena curioso y a los mismos cubanos les gusta, Cava Iguán. Y como mis dos películas habían tenido éxito, yo hice correr el mito que si yo escribía una película y no se mencionaba la palabra Cava Iguán, no tenía éxito. De modo que en la tercera, con Gutiérrez Alea, me la dejaron poner. Pero cuando hice Malena, que es una historia de una española que nace en Madrid en el año 60 y que vive hasta el 80, no tenía manera de poner Cava Iguán. Pero Malena, cuando se derrumba el campo socialista y vienen los jóvenes de todo el este para España, se pone en España de moda tener un novio búlgaro, aunque el búlgaro fuera rumano o polaco. Eran aquellos jóvenes, rubios, fuertes, todas las españoles querían tener un novio búlgaro. Y Malena tuvo un novio búlgaro y un día está en la cocina y entre lo que están hablando ella pregunta ¿Y tú en Bulgaria de dónde eres? Y le dice el búlgaro, yo de Cava Iguán. Al director le pareció que era una palabra búlgaro y me la dejó poner. Hasta ahí pude yo poner el libro. Senna, yo gustaría de, entrando en esta línea, tú escriviste el conto que dio origen al filme Morango y Chocolate. En este, hay dos personajes que mostram, a través de estos dos personajes, dos olhares, dos visones diferentes sobre el régimen cubano. Uno, reconociendo los beneficios y otro, las dificultades, incluso los derechos humanos. ¿Cómo tú enxergas estas contradiciones hoy? ¿Elas permanecem o ya mudó mucha cosa, como usted lo enxerga hoy? Hoy son otras, pero permanecen contradicciones Es decir, creo que dos visiones del mundo es algo permanente en la mirada del hombre sobre su vida En realidad, en esto me estoy inspirando en Sancho Panza y Don Quijote Es decir, siempre el hombre ha visto las cosas, por lo menos desde dos maneras contradictorias A veces una más práctica y una más idealista Incluso mi novela, En el cielo con diamantes, se basa en este principio de Don Quijote Como ustedes recuerdan, Don Quijote, antes de salir al mundo a arreglarlo, a arreglar todos los problemas Necesita tener una novia, no la tiene de verdad, pero la inventa Y luego necesita tener un amigo, a Sancho Panza Y solo cuando tiene novia y amigo, se siente con la fuerza suficiente para echarse al mundo Y esta es la circunstancia que yo cuento en esa novela La necesidad de tener novia y de tener amigos Pero bueno, yendo a la pregunta En los años que refleja mi cuento Las contradicciones eran más burdas Censura contra libertad, homofobia Y afortunadamente, de así, de una manera tan burda Cuba ha superado esa, pues hoy en día no hay una homofobia institucional Porque yo creo que Cuba, la homofobia quizás nunca fue tan fuerte como en otro país Pero lo inaceptable es que era institucional Es decir, de pronto en Colombia o en México Había una violencia en la calle, en la sociedad Contra los homosexuales, mucho más grande que la de Cuba Porque el pueblo cubano es de naturaleza muy tolerante Pero que por ser homosexual o religioso O tener otras ideas políticas Tú no puedas acceder a cargos, viajar al extranjero Pero digan, pero ya Cuba ha superado esas contradicciones en términos tan burdos Pero no las contradicciones de... Yo creo que todavía no hemos accedido a un sentido más amplio de libertad Que en teoría es lo que corresponde al socialismo Es decir, el socialismo se presenta a sí mismo como el régimen La sociedad donde todas las libertades son posibles Pero esas todas las libertades te las quieren imponer Y yo creo que esa es la lucha que hay ahora mismo en Cuba Es decir, también que las personas puedan tener imaginación e iniciativas En el campo económico, en el campo político, en el campo ideológico Y creo que ese es el proceso que se vive Y que se está yendo a más No traumáticamente, sino poco a poco Poco a poco Es decir, la idea, como refleja en mi cuento De que un ser humano, un buen cubano Tenía que ser heterosexual Ateo Y marxista-leninista Ha quedado atrás Ha perdido fuerza Creo que las razones, los argumentos De los dogmáticos Hasta ellos mismos ya están cansados de eso Que es un poco lo que pasó en la Unión Soviética Es decir, los propios comunistas dejaron de creer en el comunismo Y en la sociedad que estaban haciendo Y yo creo que esto es lo que pasa en Cuba También con la experiencia que ha habido en el exterior Porque toda esta etapa que hemos vivido Por supuesto que tiene muchos valores Y muchas conquistas importantes Que serían muy deseables en el futuro cubano Es decir, es algo para ampliar Para enriquecer la sociedad Para hacerla más abierta No... Es decir, creo que muchos no queremos De un cambio de una cosa para otra Sin una evolución Sin un crecimiento Como un crecimiento Sinel, pregunto a su licencia Porque el Frente a Frente ahora hace un breve intervalo Y nos volveremos en la sequencia ¡Aquí está! Música Gracias por ver el video.